Un chofer atropelló a un sospechoso que escapaba corriendo de la policía en Fullerton, California. Los agentes lo habían interceptado en la calle y este emprendió la fuga a toda velocidad sin percatarse de que el carro lo terminó atropellando. El conductor, en lugar de ayudarlo, huyó dejando al hombre ahí, debatiéndose entre la vida y la muerte. La policía está buscando al irresponsable conductor. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.